¡Gracias! ¡Che! ¿Eh? ¡Gracias! ¡Che! Se acompañan todos ahora. Sí, sí. Escuchando. No, 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 por favor, por favor. Bueno. Los bailantes están pidiendo un receso, descansan un rato. Ajá. Así que yo creo que hay que cambiar de rumbo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Vamos a un temita? ¿A un temita te parece? Yo creo que hay alguien que tiene que cantar. ¿Quién? No soy yo. Ah, caramba. Reconozó él. Es mi cambio. Reconsidéralo. Bueno. Dame una pieza así, mirá. ¡Vámonos! Bueno, tú morales. ¡Aléjate! Bueno, fuerte aplauso para mi compañero Daniel, que va a cantar el tema de él. ¡Alejate! 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 ¡Uh, es un temón! ¡Es buenísimo! ¡Alejate! Me haré su nombre que en algún lugar, yo podría ser alguien, si logras te amar. Y también soñé que se dé triunfar, mi orgullo aflorador tendré que superar. Si un día llegaré, no importa la distancia, ya lo encontraré y tendré valor, paso a paso iré y persistir. A cualquier distancia yo el amor alcanzaré. Una vez que aquí era todo irreal, aunque fueste un sueño que sentía junto a mí. Sé que estás aquí y que te encontraré. Aunque tarde en una vida, yo jamás renunciaré. Un día llegaré, no importa la distancia, ya lo encontraré y tendré valor. Paso a paso iré y persistiré. Y cualquier distancia yo el amor alcanzaré. Paso a paso iré y persistiré. Paso a paso iré y perdón para ti. Por amor estás en el corazón. ¡Vamos! Corra a la distancia, junto a él estaré, con su resplandor, paso a paso, y veré, aquí no existiré, aguanté, que tuiamo aquisi, con su trasferme, aquí no existiré, aguanté, 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 aguanté. ¡Gracias! ¡Gracias!